Actualmente tenemos un grupo en las horas de la mañana de 12 niños y niñas, de esos 12 niños y niñas solamente están yendo a la escuela cuatro. Problemas de la extrema edad, porque en varias escuelas también no me han aceptado porque o no hay cupos o por la extrema edad, sino que porque tengo una edad mayor para el grado que tendría que cursar. ¡Suscríbete al canal! Allá, digamos, uno de cierta edad, digamos pues desde los 13, ya la guerrilla te empieza a reclutar, entonces pues nos tocó venirnos de allí, pero no porque también había llegado a los demás acreedores, entonces pues nos tocó venirnos. La situación de los niños y las niñas es muy compleja, es una situación de mucha falta de posibilidades, de falta de garantías, de derechos y es una situación que siempre los niños y las niñas y los jóvenes están a merced de las pandillas, de los grupos armados, de las bandas criminales, bien sea para, digamos, el microtráfico, para vender droga. Yo tengo un primo que lo reclutaron de los 13 años, pues a él lo amenazaron, fue matando la mamá y el papá y el papá, los amenazaron que iban a matar al papá si no iba para allá. Y en las horas de la tarde estoy haciendo un trabajo de, trabajo ecológico y medioambiental con los niños de informativo, como desde el reciclaje, del cuidado al medioambiente, la limpieza del parque. Todos los niños y todo eso lo hicimos, lo construimos y lo pintamos todo. Aquí también hemos tenido varias siembras, por ejemplo, la siembra de lechuga, también la siembra de perejil, de pepina, las demás. Y la mayoría de los árboles que están aquí por nuestros alrededores, pues todos los hemos encontrado.